Si, osea, vamonos al ultimo ya, porque el ultimo, a ver, si pensais que lo de Apus estupido, estos dos dias se ha demostrado que los gamers son gilipollas, asi de claro, osea, la comunidad de jugadores en internet es tonta, 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 vale, a ver, contexto, diablo, vale, es la Blizzcon, muy bien, que si no, personaje del Overwatch, que si Warcraft 3, remasterizado, todo muy bonito, todo muy chidote, todo re lindo, y cogen diablo, los de diablo, y dicen, no diablo, no diablo, se va a llamar diablo inmortal, y todo el mundo en plan de, wow, wow, y claro, pero dicen, he pasado, va a ser de móvil, y la gente en plan de, como los gatos en plan, grifaos, en plan de, que coño pasa, ni un puto aplauso cuando dicen que es de móvil, es como, hostia, enseñan el trailer, pues el trailer, pues, el trailer cinemático, y luego mostrarle un poco de gameplay, hay que reconocer, eso si, antes de nada, que lo saco en contexto un, un youtuber, que a veces me hace gracia, a veces no, que, que dijo en plan de, que el juego, el gameplay, parecía, curiosamente, muy similar, respecto a posición de iconos en la pantalla, y demás, a otro juego, que era prácticamente un clon de diablo, que había salido en móviles, vale, eso no lo voy a negar, si es un clon, ya, pero, no lo voy a negar, también hay que coincidir en que, eh, los han contratado, entonces, no hay problema en eso, no están robando nada, están contratando a unos que han hecho un clon, ya está, además, ya, eh, pero, eso, muestran el gameplay, todo el mundo en plan de, para móvil, para móvil, menuda mierda, para móvil, me cago en la puta, esto no es mi diablo, yo quiero un diablo 4, que me estás contando, empezaron, o sea, estaba el que estaba presentando, lo que era la, la presentación del juego, acojonado vivo, en plan de, me van a matar, yo, yo no salgo, me van a rajar el coche en cuanto salga, acojonado vivo, luego hicieron una ronda de preguntas, y como no, pues siempre tienes a, a Capitán Trueno, que siempre hay un Capitán Trueno en, en las convenciones, y dice, hola, el agitador, el agitador, sí, sí, el Capitán Trueno, es que el Capitán Trueno, y coge y dice, eh, oye, yo que tengo una pregunta, esto del diablo inmortal es un chiste de, de April Fool's, o sea, del día de los inocentes americanos, eh, pero que se ha, retrasado, y todo el mundo en plan de, oh, sí, sí, tienen la razón, y dice, no, 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 esto es un juego que va a salir pa' móvil y, y eso, que va a salir pa' móvil y, y ya está, y aquí, esto es ya, aquí no puedo defender a, a Blizzard, que tampoco defiendo a Blizzard, porque son tonticos, pero eso es otro, otra historia, que cogen, y cuando a la pregunta de otro que le dice, bueno, yo entiendo que la gente está agitada, por eso y demás, pero, podríamos ver diablo inmortal también, en una versión de PC, se ha hecho con muchos juegos de móvil que se han pasado luego por esa PC, y dice, mmm, no, no, por el momento, nada de PC, va a ser exclusivo de móvil, un abucheo, un puto abucheo, pero, pero, literalmente, todo el puto mundo haciendo, buh, fuera, y el desarrollador en plan de, adiós, madre mía, y claro, dijeron en plan de, es que no tenéis móviles, y es como, no, te ca, ya está, te acabas, o sea, te estabas cavando tu propia tumba, te has pegado un palazo en la cara y te has caído conciente, ahora estás esperando a que te entierren, o sea, y claro, hasta ahora, el internet, a fuego lento, su figura, el vídeo, que encima también, esto ya es, otra vez, seguir enterrándote, pusieron el vídeo del tráiler cinemático del diablo inmortal, negativo, una cantidad, sí, sí, una cantidad de dislikes, eh, la última vez que lo vi, eran, ¿cuánto? Eh, doscientas noventa y nueve mil dislikes, o sea, no había barra de positivo, o sea, estaba oculta, ¿qué hicieron los tonticos de Blizzard? Cogieron el vídeo, lo quitaron, y luego lo resubieron, para, digamos, reiniciar los dislikes, bueno, tú te encojones a hacer eso en internet, que la gente no está loca, se dieron cuenta, pam, o sea, a, 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 pero, 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 una violencia, eso parecía el tráiler del Call of Duty Infinite Warfare, de todos los dislikes. Claro, entonces, ahora mismo, el internet está en plan de que, no, que yo no pienso jugar a esta mierda, que Blizzard me ha engañado, que no saben respetar a la comunidad de los fans, y la gente comparándole con el Command & Conquer, que hizo Electronic Arts, que anunció en el E3, ¿no es si te acuerdas? Ah, sí, que hizo... Este de móvil. No, bah, no. Ah, sí, 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 un Command & Conquer, sí, estoy recordando imágenes, de que sale ahí un escorpión, salía uno andando, estoy recordando la cinemática. Sí, sí, no, que hicieron gameplay en directo, que la gente no sabía qué coño era, hasta que dijeron, ¡Es Command & Conquer! La gente me ha dicho, ¿qué? ¿Qué vale? ¿En Command & Conquer ahora? Yo entiendo Command & Conquer, que es una IP que estaba muy muerta, que la han cogido de la nada simplemente para quitar dinero, porque es Electronic Arts, es que Electronic Arts cogió en plan de, mira, ¿qué tenemos para el móvil? Eh, se nos jodió con el Dungeon Master, vamos a coger el Dungeon, no, Dungeon Keeper, perdón. Vamos a coger, el Dungeon Keeper ya no lo quiere nadie, vamos a coger el Command & Conquer, venga. Eso claramente es una estrategia para ganar pasta con transacciones con una IP muerta, ya está. Y lo de Diablo, estás diciendo los desarrolladores que es una experiencia completamente, a ver, nueva, nueva, es Diablo, para mí es otro igual, pero bueno, a quien le guste Diablo, pues que le guste. Pero diciendo en plan de, experiencia Diablo completa, en plan, no sabes si va a tener microtransacciones, a lo mejor tendrá. Claro, claro, tendrá. Pero, inciso, te quejas de las microtransacciones cuando tenías una puta casa de subastas en el Diablo. En el Diablo 3 tenías casa de subastas, no, me toques los cojones, Internet, que vas a tu bola, pero bueno. Y, ojo, el primer día de Diablo 3, que los servidores fallaron y la gente no podía jugar. Sí, sí. Pero sí te acuerdas, eso fue la catástrofe. La catombe. La gente en Twitter estaba, yo digo, bueno, desde luego, yo siempre digo que los peores fans son los de Nintendo, pero, ojito con los de Blizzard, ¿verdad? Sí, sí, porque son los más viejos y los más resentidos. Pero, es que es eso. Y, claro, la gente está que no para Blizzard en plan de, joder, no lo habéis jugado todavía, darle una oportunidad. Ya, es eso. Y eso es lo que tú dices. No te gusta, no lo juegues. No te lo compres. ¿En serio Blizzard te debe un Diablo 4? No, no te lo debe, lo sacará cuando le salga de los cojones. Y esto me hace mucha gracia porque lo podemos hilar con el Red Dead en plan de, no, mira, la gente, en plan, 100 horas los tienen trabajando, pues ya no me compro el juego. En plan de, eso no ayudas al desarrollador que está haciendo el juego. Pero si, cuando te revelan una cosa, lo primero que haces es, no me gusta, no me lo compro, esto es una mierda, que nadie se lo compro, lo he ido de mi círculo de amigos. ¿Qué haces con tu vida, Mari Carmen? ¿Qué haces con tu vida? Joder, escúchame. José Juan, José Juan de la vida. Por Dios, dale un tiento. Es un juego de móvil. Vale, no te voy a negar porque soy el primero que lo dice. Que la mayoría de los juegos de móviles que hay en la Store y en la App Store son mierda porque son, clica, clica, clica o no, cuenta atrás, págame cristalitos para seguir jugando. No te lo voy a negar. Hostia, eso también, hay que ver el juego vídeo como lo han implementado en móvil. Claro, vamos a ver, jodemos. Ya, después, otra cosa, es que si el juego vídeo es gratis en móvil, hay cosas para jugar de un emulador, tener un emulador de móvil y poder jugar en PC tranquilamente. Claro, coño. Si es lo que quieres. Sí, sí. Ojo, también hay que decir que el Diablo Immortal no va a ser free to play. Ah. Vale, esa es otra cosa importante que la gente no lo dice, ¿vale? Que eso es importante, no va a ser free to play. Tú estás pagando por ese juego, me parece que eran 40 ñapos. Oh. Sí, sí, o sea, son 40 señores machacantes por un juego de móvil, que tú dirás, ya me la tiene que chupar muy bien ese juego para que valga 40 euros. Pues entiendo un poco el cabreo, me estoy hasta cabreando yo. ¿Cómo vas a pagar 40 euros por un videojuego de móvil? El videojuego de móvil... Es que una cosa es que sea free to play. Claro, eso yo lo entiendo también, eso es por supuesto, o sea, si es free to play tienes tu derecho a cabrearte. Pero si es de pago, es de móvil, ¿vale? Pero de nuevo, si eres capaz de comprarte mierdas, que la suscripción del juego te cuesta 20 pagos al mes, por un juego que ibas jugando desde 1999... ¿Qué ya ves? Escucha, que el último parte que te han puesto es ponerte gráficos de Play 1 a Play 2, que se te cambian. O sea, eso es la mejora de tu juego porque sigue siendo lo mismo. Yo creo que Blizzard lo ha puesto a ese precio porque sabe los fans que tiene, saben los fans, los locos que están, que compran cualquier cosa que lleve la marca Blizzard. Pero coño, las expansiones del Hearthstone, que es en plan, la gente sabe que el Hearthstone está amañado para que te toque lo justo de cartas guapas. En cada sobre te toca mierda. Y es en plan, regalamos 25 sobres. Te regalan 25 sobres porque saben de esos 25. Te van a tocar 3 cartas buenas y todas las demás te las vas a snifar. Sí, no, ni snifar, porque sea puro estiércol. Claro, entonces Blizzard sabe lo que tiene de consumidor, ¿vale? Y la gente está diciendo, no es mi diablo, no es mi diablo. Lo están gritando porque antes de que supieran el precio, sabían que iba a ser de móvil y gritaban por eso. Evidentemente, si luego sabes que son 40 euros, eh, 40 pagos. Si no te gusta, no te los gastes. Sigues teniendo los demás diablos que son los mismos. Claro, es lo que dices tú. No te gusta, no te atrae. No te lo compres, ya está. Pues no lo compres. Es más, si la gente no se lo compra por 40 pagos, al final o lo hacen free to play o si da una hostia que lo cantelan. Exactamente. Y ya está, una cosa que no te gusta, pues no la compres, no seas tonto. Y le dije, me hizo gracia porque uno de los desarrolladores dijo en plan de, no pasa nada, si tenéis diablo en Switch. Y tú, venga, sigue ahí, el dedito en la llaga. Es como, nada, sacar a los tres más tontos, en plan de, ya está, esto es carnaza, haced lo que queráis con ellos, fans. Pero, pero es que es eso. Y, y joder, esto es para los fans de Diablo. ¿Queríais un Diablo 4? Probablemente vais a tener un Diablo 4. Vamos a ver. De traca, es que... De la generación que viene. Por supuesto, vamos a ver. Es que la gente se sigue pensando en 2018 que los juegos se hacen de la noche al día. O sea, la gente que diga en plan de, no, es que en la antigüedad los juegos salían blimba. Pues evidentemente, juegos 2D tipo, el Mega Man, que a lo mejor te salía uno al año, que decimos de los Call of Duty y demás. Pero el Mega Man X, que tenías uno cada año. O si no, uno, dos cada año, que eso era una puta locura. Pero porque tenían que cambiar muy pocas cosas. Ahora, el hardware se ha avanzado, está mucho más avanzado. La gente aspira, en plan desarrolladores, aspira a hacer cosas más grandes, más tochas y más visualmente bonitas. Y eso, en una tarde en el desbanco con tus colegas, no lo haces. Claro. Lleva mínimo 2-3 años. Mínimo. Ahora, un juego vídeo, vamos a llamar AAA, o incluso hasta AA. Sí, sí. Mínimo 2 o 3 años. Por supuesto. Y que tenga calidad. Sí. Si un juego te dicen... Sí, sí. Es que es eso. Si un juego te dicen, le has hecho en un año, mierda. O sea, así que claro, ya puede ser el juego más minimalista del mundo. Que si te has tirado un año solo para hacerlo, va a fallar mucho. Mucha cosa ahí. A no ser que hayan sido, yo qué sé, 150 personas trabajando día y noche, pim pam, pim pam, pim pam. Y te lo sacan en un año, vale, pero... O sea, difícil. Ahora, mínimo... Mira, por ejemplo, el No Man's Sky, lo que ha tardado en salir lo que toca. Que hemos tenido una última actualización de Abyss. Y, bueno, es que ves el videojuego ahora y lo que salió al principio, que lo que salió al principio ya costó sus años de hacer, es que no, 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 ya... El juego en sí creo que son ya más de 5 años. Es que es una animalada. Y siguen dando contenido, que es lo más importante. Sí, 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 sí. Y menos mal que al principio no tuvo éxito, porque si no, todo este contenido que están sacando no sería gratis. Sería totalmente de pago. Pero es que ellos saben que si sacan algo de pago... Les vuelan los cojones, o sea, le pegan un tiro. Sí, sí, la gente es que yo, por ejemplo, no voy a comprar más. Ya me gasté mis dineros en el juego vídeo y ahora quiero que sea igual que el primer tráiler que se mostró. Hombre, es que es así, claro. Dejamos aquí el Nos Vamos a París. Cuatro Nos Vamos a París repletos de pilis. En el de Castlevania no. Es la primera vez que no coincidimos en algo. Es que me toca ser Castelvania y es que a mí no se me toca el Castelvania. No se me toca el Castelvania, se me toca con los juegos malos, con las cosas buenas no.